... Bienvenidos a esta Knowledge Peel sobre los elementos del éxito emprendedor. El título es sugerente, ¿verdad? Nosotros hemos desarrollado en estos 25 años en el AI Business School un modelo... ...en el cual contemplamos cinco fundamentales elementos que nos pueden ayudar a obtener este éxito. Luego, lo del éxito es muy relativo. Cada cual mide el éxito en función de sus intereses, ¿verdad? Para algunos el éxito será el retorno financiero, para otros será la contribución social. En definitiva, el éxito es una palabra difícil de catalogar. Pero todos tenemos un concepto claro de lo que significa tener éxito en un emprendimiento. Si miráis aquí en la pantalla, veréis el puzzle que hemos desarrollado, repito... ...y ha enfriado enormemente durante estos años. Y es una ecuación sencilla, ¿no? Para desarrollar un proyecto exitoso en el entorno corporativo, en el entorno del startup... ...en el entorno del desarrollo de empresas familiares o en el entorno de empresas sociales... ...como hemos dicho en alguna otra píldora, necesitamos cinco cosas. Necesitamos gente, equipos, la figura del emprendedor, del emprendedor individual... ...cada vez tendemos más a pensar en emprendedores en equipo. Porque van a ser capaces de gestionar, probablemente con mayor solvencia... ...los diferentes elementos de éxito de un proyecto, ¿verdad? Y sobre todo, también van a tener una mayor facilidad de acceder a recursos financieros... ...vía a inversores externos, ¿no? Hablaremos del equipo. El equipo necesita ideas. Las ideas están en el mercado, están cerca de nuestra expertise. Las ideas normalmente solucionan problemas o dan una visión innovadora... ...de algún producto o servicio existente en el mercado. Esas ideas tienen que ser testadas. Una de las mejores maneras de testar una idea es desarrollar un análisis de viabilidad completo... ...que entendemos como un plan de negocio, algo sobre lo cual... ...pues también vais a recibir mucha información y habrá otras píldoras un poco más específicas. Con ese plan de negocio vamos a tener dos tipos de señales, o tres, diría yo. Tiene posibilidades, tiene sentido en el mercado, estamos capacitados y es atractivo. Vamos a salir al mercado a por recursos, ¿verdad? El cuarto elemento puede decirnos el análisis de viabilidad o el feasibility analysis. No, parece que tenga una gran chance en el mercado. Abandonamos el proyecto, minimizamos el riesgo, probablemente no entramos en una mala inversión... ...o también nos puede dar una señal un poco más confusa, ¿no? Quizás, quizás significa, probablemente adaptando el modelo de negocio que hemos diseñado... ...este proyecto podría tener posibilidades. Como decía, el plan de negocio nos da señales positivas, nos lleva al cuarto elemento... ...la búsqueda de recursos financieros, técnicos, humanos, legales... ...a veces de tiempo en las empresas o en los desarrollos corporativos. Y finalmente, pues si todos estos elementos confluyen, el quinto elemento es la gestión del proyecto. Algo que los alumnos de programas de gestión en escuelas prestigiosas, como es el AI Business School... ...saben hacer. A esto vienen y es lo que intentamos durante un curso académico desarrollar. Capacidad de gestión, ¿de acuerdo? Estos son los elementos. Muy rápidamente por pasar la revista a todos ellos. ¿Quién es el emprendedor? Bueno, pues si veis esta foto, veréis que es un montón de emprendedores, ¿no? Es una foto que yo uso mucho, que me gusta, que parece una banda de esta de ángeles del infierno, ¿verdad? Bueno, este es un equipo emprendedor que cuando pasamos la transparencia resulta que son los fundadores de una pyme. En su momento se llama Microsoft, en fin, muchos más comentarios, ¿no? ¿Dónde está el éxito de Microsoft? ¿En su modelo de negocio? ¿En su plan de negocio? ¿En la búsqueda de recursos financieros? No, en estas personas. Esta gente que ha sido capaz de ir ajustando el modelo de negocio a los tiempos cambiantes y de ir de alguna manera desarrollando estrategias de crecimiento con gran acierto. Detrás de cualquier gran éxito emprendedor hay o un emprendedor individual, en la minoría de los casos, en mi opinión, o un equipo potente, un equipo sólido, complementario, que ha hecho posible el proyecto. Con lo cual, yo creo que sin gente es muy difícil sacar adelante un proyecto empresarial, ¿no? Segundo elemento es la idea. Necesitamos ideas, evidentemente. Ideas innovadoras. Probablemente sí, ¿no? Salvo en mercados que están experimentando unas cuotas de crecimiento importantes y en las cuales probablemente podemos adaptar algún modelo de negocio exitoso desarrollado por otro competidor. Las ideas tienen que aportar algún valor adicional, ¿no? Dentro del modelo de negocio nosotros hablamos de la propuesta única de venta, de la diferenciación, lo que los americanos llaman el Unique Selling Proposition. ¿Cómo creamos un valor adicional sobre productos o servicios de la competencia? Este debe ser un poco el core de nuestra idea de negocio. Por supuesto, las ideas tienen que estar orientadas hacia la rentabilidad. Tienen que estar, de alguna manera, orientadas a manejar los riesgos de manera prudente y adecuada, a las capacidades del equipo, a nuestras habilidades y, por supuesto, en mi opinión, las ideas tienen que ser largoplacistas. Tenemos que pensar en qué queremos hacer con esta empresa, con este negocio en los próximos 3, 5 y 10 años, y al menos tener esa visión. Luego el mercado nos colocará en nuestro sitio y nuestra capacidad de gestión probablemente nos orientará hacia una u otra solución. El tercer elemento es el plan de negocio, análisis de viabilidad, herramienta fundamental para minimizar el riesgo, para conocer los mercados, para mejorar y adaptar nuestro modelo de negocio a la realidad del mercado, por un lado, y de nuestros recursos y capacidades, por otro, y a desarrollar una estrategia de gestión. Y esa es, precisamente, esa estrategia de gestión es la que nos va a permitir contar, o por lo menos aventurarnos a la búsqueda del cuarto elemento, búsqueda de recursos financieros, humanos, tecnológicos, como antes decía. Pensamos, normalmente, en el dinero, en el capital, como una de las principales barreras de entrada, y descubrimos que las buenas ideas en manos de equipos excelentes no suelen tener problemas de financiación, independientemente de que hablemos de capital semilla, de capital arranque o de capital desarrollo. Lo cual, los elementos anteriores nos van a facilitar, de alguna manera, esta obtención de recursos. Y, finalmente, para finalizar este Knowledge Pill, si tenemos todos estos ingredientes y somos capaces de obtener esos recursos, lo que nos queda es, probablemente, lo más difícil, gestionar el éxito desde el arranque o desde el proceso de crecimiento del proyecto empresarial en el que estamos. Hablaremos de ello. ¡Suscríbete al canal!